¡Buenos días amigos televidentes! Bienvenidos a nuestra sección de tecnología. ¡Buenos días compañeros! ¡Qué bueno saludarlos! Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a hablar de tecnología comenzando hoy mencionando a los amigos de La Esquina Famosa, que son los amigos que nos tienen con este atuendo y tienen ropa para los que todavía están en el proceso de graduaciones o proms o fiestas de graduaciones. Allá las consigue con los muchachos de La Esquina Famosa. Bueno, vamos a hablar un poquito de Open Choice. Open Choice es un plan mediante el cual usted puede obtener un teléfono celular de la manera más flexible que ha habido hasta el momento. Y es mediante un sistema donde le flexibilizan el crédito, ya su crédito no sería un problema. Usted puede obtener desde un iPhone hasta un Moto X, un Galaxy, el teléfono que usted quiera. Y es que la gente de Open Mobile han diseñado este sistema de manera tal que el consumidor sea el beneficiado con el sistema. Como resultado, obtiene unos beneficios que antes eran imposibles. Para más información, usted lo que tiene que hacer es llamar a la gente de Open Mobile o visitar www.openmobilepr.com y allí obtiene más información sobre el asunto. Y queremos también mandarle un saludo a los amigos de Air Life, que es el sistema de purificación de aire, que entre otras cosas le permite a usted purificar el aire dentro de su automóvil. Air Life es una máquina que, ionizando o utilizando un método especial, limpia el ambiente dentro de su automóvil y elimina los contaminantes. Así que para aquellos de ustedes que estén buscando eliminar polvos, alergias, etcétera, etcétera, la gente de Air Life tiene esa alternativa. Bueno, escuchen esto. Esto es una linterna de los amigos de Batteries Plus, que a mí me estuvo súper interesante. Esta linterna es una linterna que integra muchas tecnologías. La primera de esas tecnologías, que usted no lo crea, esto es un mecanismo de defensa o un arma de defensa. La parte de al frente, esto tiene una cubierta que está diseñada con unos ganchos que son estos que están aquí, que si usted tiene, por ejemplo, que enfrentarse a un asaltante, usted la utiliza, hace presión y le da vueltas. Y esto crea un dolor tan profundo en el asaltante que, aunque no le hace un daño permanente, le va a dar una ventaja. La segunda es que es una linterna regular, pero miren qué linterna. Tiene un botón en la parte de atrás recubierto de goma que permite encenderla y yo puedo variar la intensidad, desde ponerla a parpadear hasta crear una intensidad ultra brillante y disminuyendo la intensidad. Y si estoy en un lugar que nadie quiere o quiero que mucha gente me vea, le doy hasta lo último y el botón en la parte de atrás se enciende verde para que usted pueda encontrar la linterna. Los diseñadores hasta incluyeron un anillito en la parte de arriba que cuando usted rota este anillo en la parte de arriba de esta manera y prende la linterna o la tiene encendida, el anillo se prende de color rojo, de manera tal que si a usted se le cae la linterna y cae así, por ejemplo, el color rojo del anillo le indica dónde está. Tiene un control en la parte de atrás que me permite a mí alterar las diferentes funciones de la linterna y se recarga por un puerto universal serial y como es resistente al agua, el puerto queda sellado con un tornillo y está hecha de un cuerpo de aluminio de muy alta calidad. Además, puedo enfocar o cambiar el enfoque de la linterna utilizando un lente que tiene en la parte de al frente donde yo puedo hacerla bien, bien, un punto bien, bien, bien fijo, ¿verdad? Pequeño o puedo ampliar ese punto para cubrir la mesa entera. Mírenlo ahí, ahí se puede ver. Ahí yo lo amplio completo o lo pongo bien, bien directo y llego hasta 220 metros de distancia porque es extremadamente brillante, súper interesante, me estuvo este artefacto, lo quise compartir con ustedes y por último, pues tiene un gancho para ponerse en la correa y lo consiguen allá con los amigos de Batteries Plus, que son nuestros auspiciadores aquí en nuestra sección. A nosotros, Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, guapa.tv y por supuesto, guapa.tv. Entonces, este chistecito me lo enviaron a través de esa dirección de correo electrónico y resulta que va el nene a donde el papá y le dice, va Normandito a donde Normando, le dice, papá, me quiero casar con mi abuela. Normando le dice, pero nene, ¿cómo tú te vas a casar con mi madre? Y el nene le dice, adiós, tú te casaste con la mía y yo no te dije nada, adiós.